Hola mis divas, bienvenidas a Tutorial y Creativo, junto a Escarza Boutique, te mostramos los mejores look y diseños elegantes para que te encuentres y te veas siempre hermosa y bien arreglada, con estos bonitos y elegantes diseños que Boutique Escarza de Colombia nos muestra. Así que prepárate para inspirarte con estas lindas combinaciones, sean ustedes bienvenidas mis divas de la moda. Si quieres saber como verte arreglada a diario y verte impecable, sea cual sea tu estilo, aplica estos consejos y aprenderás como lucir arreglada siempre. A veces nos ponemos una prenda más elegante o elegimos con cuidado nuestro look, pero si descuidamos ciertos detalles, el resultado puede que no sea el esperado. Pensamos que para vernos impecables, necesitamos invertir mucho tiempo o dinero, y nada más lejos de la realidad. En muchas ocasiones, basta con tener en cuenta pequeños detalles que pueden estropear nuestro look, y hacer que nos veamos desalineadas, aunque la ropa sea adecuada. Hay un refrán que dice, la cara es el espejo del alma, pues las manos también lo son, y por ello no debemos descuidarlas. No conseguirás verte elegante y con estilo si llevas las manos descuidadas, y lo mismo sucede con los pies. Procura dedicar unos minutos al día para hidratar tus manos muy bien, sobre todo ahora que con el uso frecuente del gel suelen secarse mucho. Como verte bien arreglada siempre, no olvides estos tics de moda que te voy a dar a conocer. Para lucir arreglada no necesitas más tiempo, únicamente elegir bien las prendas. Realiza compras inteligentes, busca prendas que puedes combinar de diferentes maneras, y dale el toque especial. Con los complementos. Echa un vistazo a las prendas en las que debes invertir, para tener un buen fondo de armario versátil, que te permitirá múltiples combinaciones. Evita la ropa sucia, rota o arrugada. Revisa que los complementos se encuentren en buen estado. Para verte impecable no necesitas llevar las últimas tendencias, nunca dejes de lado tu estilo. Entonces mis divas, ahora sabes que los complementos para tu look, juegan un papel muy importante, y serán la clave, para que tu look sea el mejor. Es por ello que es muy importante invertir en complementos que no pasen de moda, atemporales y elegantes, que de seguro consiguen elevar tu look. Dime, ¿cuál de estos look que hemos visto te ha gustado? Recuerda, Tutorial y Creativo te deja toda la información debajo de este tutorial. Muchísimas gracias, recuerda estar siempre con Tutorial y Creativo, que junto a Scarza Boutique, te mostramos las mejores ideas para verte cada día elegante, hermosa y bella.